Su fuerte, solo que me da paz, porque me estaba buscando Y una felicidad, que se me ha desolviendo Quiero verte feliz, que me ha desolviendo A mi condicional, como tú eres humano, te sigo amando Solo que me da paz, porque me ha desolviendo Y una felicidad, que se me ha desolviendo Quiero verte feliz, que me ha desolviendo La felicidad, que me ha desolviendo Como tú eres humano, te sigo amando Amar con fama y calma y calma y calma y corazón partido Conocer con fama y mi alma y solo te perdí Vamos a ver, no confío, cabrón Vivir en el frito y en tren, frente a los víctimas Y en todo el centro de todo Era raramente mi gente, ya no conocí No lo sé, probablemente Pero tengo un día con mentirosa Cuando te besé Se sentí que vas a sentirte goza Entonces sufriré Solo que me da paz, porque me ha desolviendo Y una felicidad, que se me ha desolviendo Quiero verte feliz, que se me ha desolviendo Lo mismo diciendo Como tú eres humano, te sigo amando Solo que me da paz, porque me ha desolviendo Y una felicidad, que se me ha desolviendo Quiero verte feliz, que se me ha desolviendo Lo mismo diciendo Como tú eres humano, te sigo amando Te sigo amando